El reggaetonero apareció en medio de los rumores de separación con su novia y después de una larga ausencia de las redes sociales, pero no en la manera en la que todos sus fanáticos estaban esperando. Anuel AA y Karol G se encuentran en boca de todos en estos momentos, pero no por las mismas razones de las que suelen hacerlo. Y es que esta vez no se trata de sus efusivas demostraciones de afecto o de sus nuevas canciones en conjunto, sino una presunta crisis de pareja que estaría atravesando y que llevó al artista a dejar la lujosa casa que ambos comparten. Recientemente Karol G compartió con sus 32.6 millones de suscriptores que había decidido irse a Colombia, su país de origen, para visitar a sus padres, a quienes tenía tiempo que no veía. Lo extraño de todo es que sus palabras vinieron acompañado de una mirada llena de tristeza que de inmediato hizo pensar a sus fanáticos que su viaje lo hizo para estar con los suyos y también para alejarse de Anuel. Ante este inesperado viaje y presunto abandono de Karol G, el intérprete del género urbano simplemente optó por guardar silencio y continuar distanciado de las redes sociales, sin embargo, hace unas horas hizo una aparición que no fue la más esperada por parte de sus fanáticos y por el público en general. Los diferentes admiradores de Anuel estaban ansiosos porque compartiera contenido referente a su amada novia, para así evidenciar que todo está bien entre ellos. Pero esto no se acercó en lo más mínimo, ya que decidió promocionar su nueva colaboración musical con Dark Yankee y Kendo Camponi, titulada Dumb Dumb. Así es, el artista boricua compartió con sus 23.3 millones de seguidores en Instagram un fragmento del videoclip del exitoso tema y mencionó a sus colegas, sin dar rastro alguno de su situación amorosa con su pareja desde hace dos años. ¡Gracias!